El chaleco de la vida El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión El chaleco de la vida no debe estar inflarse Que se vayan insertando la trabilla en su enganche correspondiente Para soltarlo simplemente levanten la lengüeta del enganche Cada silla está equipada con una silla de seguridad El chaleco de la vida no debe estar inflarse dentro del avión ¡Gracias! 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 20 20